Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo, que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Una tarde yo llegué a la peña de Pedrito, una tarde yo llegué a la peña de Pedrito, pensaba estar un ratico y por siempre me quedé ya. Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo, que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Estaban Nancy Victoria, cantando el son del tres, estaban Nancy Victoria, cantando el son del tres. Allí se encontraba Alberto, Macilde y otros más, y todos estaban cantando, alegrando la comunidad. Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo, que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Bayamo tiene tres cosas, que a mí sí me gustan más. Bayamo tiene tres cosas, que a mí sí me gustan más. Una historia muy hermosa, el paseo de la ciudad. Ya usted ve una tarde musical con la que inicia Abuelos en TV. Qué placer que siempre me recibas en tu hogar. Hoy, ya me ves, me encuentro en el paseo General García, en el sitio de Ventana Sur, donde la brigada Sirio Mera tiene de manera habitual su peña. Pero hoy han llegado para compartirnos ese saber que se acumulan con los años. Y es que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le comida. Sobre esta realidad estaremos conversando en este, que es tu espacio, Abuelos en TV. Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Que rico tocan los probadores, que bueno cantando hielo. Presento entonces ya a parte del equipo que forma parte de la brigada Sirio Mera, que durante 20 años han estado brindando alegría y música. Esa música tradicional de identidad, pero sobre todo han sabido sumar a nuevas generaciones al amor por nuestra identidad y nuestra cultura. Presento entonces a algunos de los integrantes de esta brigada y él es Pedrito. Buenas, bienvenido Pedrito. Qué gusto tenerte en Abuelos en TV. Pedrito tiene una peña que ya se va a estar celebrando sus 20 años y forma parte de la brigada Sirio Mera. Bienvenido entonces para que nos regales tu música. Bienvenido entonces presentando a los integrantes de la brigada y llega entonces el maestro. Manuel Bros. González. Yo soy integrante de esta peña desde el 2005. 2005, 2005, sí. Yo me incorporé en esta peña, exactamente en la peña de Pedrito Alarcón, ahí en el parque Juan Clemente Cenea, a la que se da a las 4 de la tarde el segundo domingo de cada mes. Y ahí me integré a esta brigada. Bienvenido entonces a Abuelos en TV, maestro, porque hoy tendremos el enorme privilegio de conocerlos un poco más como músicos, pero sobre todo como esos abuelos que han sabido llevar a las nuevas generaciones esa enseñanza, esa sabiduría y dar una sombra que realmente vale la pena aprovecharse y compartirla para crecer como seres humanos. Él no es abuelo, no, pero es de estas personas que forman parte de una nueva generación de cubanos, de bayameses y que han bebido muchísimo de la savia de la sirio mela. Te presentas tú mismo. Bien, mi nombre es Gianni Arjona, soy trovador de acá de Bayam y estoy como guitarrista y tercero acompañante acá en la brigada. Llevo aproximadamente unos 5 años más o menos y entrando, trabajando con ellos en diferentes espacios, en los domingos en la radio, en las peñas y ha sido realmente espectacular y realmente es la cuna aquí en Bayam para la trova tradicional, para las personas que quieren consumir vieja trova, los buenos boleros, el feeling, todas esas cosas están inmersas aquí con ellos, que el grupo es mucho más grande por supuesto, pero por razones X no pueden estar acá, pero ha sido genial, ha sido muy bueno y una experiencia para mí, que ya ahora estoy como músico profesional, ha sido mi cantera fundamental. Entonces tú me confirmas la idea del que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿verdad? Exactamente, claro que sí. Porque estos abuelos, y yo siempre lo he dicho, estar cerca de las personas de la tercera edad es genial, porque están llenas de una experiencia, de una sabiduría, pero sobre todo de un entusiasmo que contagia. Y Gianni es un cantautor, ya lo decía, que ha comenzado como profesional, pero que ha crecido mucho desde el punto de vista de música y también como ser humano, porque supo acercarse al árbol indicado. Continúo entonces presentando a los integrantes de la Brigada Sirio Mera, a los que están presentes hoy aquí. Matilde, a pedido dígame los nombres. Bueno, me llamo María Matilde Parra Rodríguez, hija de un gran artista, que era mi papá, trovador, tanguista, tanguero, que tenía incluso una actividad en las radios por la mañana. Y bueno, hace más de 20 años que estoy incorporada a la trova, y la verdad te voy a decir, después que uno se incorpora a esto, estar fuera de esto, uno se siente mal. Entonces lo de la música viene en sangre. Viene en sangre. ¿Verdad? Sí, viene en sangre. Y así ha logrado sumar a tantas personas, y hoy nos falta una persona muy especial, que es Papi. Papi Verdeza, nosotros lo adoramos, porque hace más de 20 años anda con este grupo, preparándonos, enseñándonos, y imagínate, no podemos olvidarlo, es nuestro guitarrista principal. Luego se nos incorporó Grocke, nos ayuda muchísimo. Papi, un beso entonces para usted, que se mejore, porque papi es como ese gran árbol, con unas raíces muy profundas, que ha ayudado a tantas personas a que se unan. Seguimos entonces conociendo, dígame nombres, apellidos. Anailda Soto, soy fundadora del primer grupo de trovadores, y me reincorporo en este. Pero te digo una cosa, mira, es una familia tan grande, que el problema de una persona es de todos. No es que tú te vas a cohibir, ¿no? Es un tren que va para adelante, para adelante, para adelante. Cada uno somos una locomotora. Son una locomotora. Y nos impulsamos, cuando nos sentimos mal, ellas vienen, vamos, vamos para allá, por lo menos a vernos, a reírnos. Eso lo iba a preguntar, Ana, porque con los años llegan los buenos momentos, la familia, pero también llegan dolores, llegan achaques, a veces momentos de depresión. ¿Cómo ha apoyado formar parte de este grupo y que la tercera edad se viva de una manera diferente, así entusiasta, llena de alegría, de música, de cultura? ¿Cómo le ha apoyado? Bueno, mira, yo soy una persona que soy perra del corazón y tengo infarto cerebral. Pero con el grupo, yo me siento como si fuera una muchachita. Bueno, se ve como muchachita, ¿eh? Me gusta bailar, brincar y por lo menos vivimos diciéndonos cosas, no faltan los respetos, sino focosos. Para no ponerse a reír, porque la risa es muy fundamental en el sentimiento de las personas, por supuesto. Y entonces yo les exhorto a que busquen un árbol, como decir, la trova, para que puedan rememorar las cosas, las cosas lindas que uno ha pasado en la vida y dejar los malos fuera. Como dice la canción, en una palangana vieja. Así, vamos a dejar la palangana vieja afuera y vamos a seguir lo que nos da sentido a la vida. Así es la Brigada Ciriomela para Ana. Así es. Un espacio donde ser feliz, donde encontrarse con amigos que le hacen reírse y divertirse. Y Matilde, de alguna manera la Brigada Ciriomela se ha convertido en ese árbol profundo de raíces intensas y de ramas muy fuertes que apoya a las nuevas generaciones y que sobre todo sustenta la cultura. Sí, porque le voy a decir, nosotros antes éramos Brigada Pimpola Ojo. Pimpola Ojo. Yo soy nieta política de Pimpola Ojo, así que el oño viene en sangre, por supuesto. Viene por todo. Estuvo casado con mi abuela más de 50 años. Pero nosotros lo queríamos porque es una persona muy buena, muy amable, muy tratable y nos enseñó mucho. Y para nosotros estar en la tromba es algo maravilloso. Mira, yo fui a La Habana hace poco y me sentía mal. Tuve que venir enseguida. Sí, extrañando. Porque extrañaba a mi grupo, mi gente. Y eso es lo más importante en nosotros, que somos una sola familia. La Brigada Ciriomela se ha convertido en ese gran árbol que da sombra, que da sombra a las generaciones más jóvenes en el sentido de apoyarlas para que encuentren un sitio donde recrear la cultura y donde mantener la identidad. Pero también en un árbol donde se han reunido generaciones, sobre todo de la tercera edad, para ser felices y para olvidar, como decía Ana, esos hachaques y esos malos momentos. Por eso vamos a seguir conversando, porque el que a buen árbol se arrima, seguro que buena sombra le cobija. Y el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así decimos en Abuelos en TV y así lo afirma la Brigada Ciriomela y Gianni, que es un nuevo integrante, que es de una nueva generación, está acompañado por personas de la tercera edad. ¿Cómo eso ha tenido un impacto en ti? Bueno, ha sido espectacular. Primero porque compartir con ellos, no solamente aquí, en otras provincias, en Santiago, hemos compartido juntos en el Pepe Sánchez y tener a todas estas personas el día entero es pasarte todo el día con dolor aquí abajo porque tú te ríes de todo lo que hacen y te incluyes con ellos en todas las locuras que hacen, en todas las guarachas que forman en cualquier momento. Y tenemos muchas anécdotas geniales, con Gros, con Papi Verdecia, de cómo han llenado un cuarto entero de agua completo y se han levantado con los pies mojados, ha sido espectacular. Pero en la parte personal son personas que te aportan mucho porque diariamente a veces, a ver, es muy real que la juventud hoy falta de mucha empatía, sobre todo para tratar a las personas mayores. Pero además hay mucha diferencia ya en cuanto a lo que es tener un conocimiento de la música cubana, que es la raíz de uno. Y cuando yo comencé con ellos siempre lo decía, lo mío era como todos los jóvenes, venía de toda la música de afuera. Y Papi Verdecia, que fue mi primer maestro acá, me llevó bastante recio y yo doy gracias siempre por eso. Porque yo comenzaba a adornar y hacer cualquier cosita y él me decía, no, 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 acompaña. Que tú tienes que ser guitarrista acompañante, tienes que aprender a acompañar a cualquier persona. No, aquí no vengas a estar haciéndome de tintín ni nada de eso, que yo no quiero tintín, era una gente, siempre ha sido así. Y eso es algo que uno agradece. Quizás a veces muchas personas lo vean como algo incómodo, pero es muy bueno cuando una persona te lleva por el buen camino de la música. Por aquí han pasado muchos músicos. Mario Rodríguez ha estado aquí por muchísimo tiempo, gracias a él entré aquí a la brigada. Y como él, muchos también que hoy están y están inactivos, pero siempre que uno los llama vienen y forman parte de la brigada. Gigi, que era el maraquero y bailador fundamental, 96 años ya, y una persona que daba un ejemplo de vigorosidad muy fuerte. Y es genial, para mí ha sido una experiencia muy buena. Es como una gran familia, maestro. Háblame de esta gran familia, que es como un árbol que ha unido a muchas personas. Sí, esta brigada, ¿no? Bueno, nosotros le decimos brigada porque esto comenzó con muchos probadores. Y eran una cantidad de probadores de la tercera edad, de jovencitos que iban a la casa de la trova a ensayar, allí se incorporaban con nosotros y siempre mantuvimos una buena relación entre adultos de la tercera edad y de los jóvenes. Así que, una unión como estaba manifestando Gianni. Pero, es un gran equipo. Yo le puedo asegurar eso. Nosotros hemos estado en el hogar de ancianos y allí, hay que ver allí, cuando yo veo un viejito en un asiento ahí que es un gato, lo acaricia y eso. Ellos se acariciaban allí o se acarician cuando tocamos para ellos. Música del recuerdo, de la época de ellos, y entonces ellos se entusiasman, bailan y no quieren que nos vayamos de allí del hogar de ancianos cuando vamos. Y eso del cuarto lleno de agua, lo voy a aclarar aquí porque lo que van a ver esto, van a decir, ¿qué pasó en ese cuarto de agua? Estábamos alojados en el hotel, este, en Manzanillo, en el Venus. Y entonces teníamos una habitación, papi y yo, y ¿qué sucedió? Ahí el agua la cortan a determinada hora de la noche y la ponen en otro horario para que amanezca el agua. Y él fue al baño, abrió la llave y no había agua pero se olvidó cerrarla. Y cuando llegó el agua, inundó aquello. Cuando yo me levanto por la madrugada y se me puso el agua hasta aquí. Bueno, aquello fue un escándalo. Y eso fue lo que sucedió con el cuarto lleno de agua. ¿Entonces culpa de papi? Sí, fue culpa de él. Bueno, papi, dice así el maestro. Pero, es hermano mío, papi, hermano mío, porque somos los más, este, vamos a decirlo así, de más edad. Claro. Son historias que suceden cuando somos amigos, cuando se comparte un buen espacio. ¿Y quién dijo que la tercera edad es un momento, pues, para estar triste, para estar con dolores, para estar en casa? Todo lo contrario. Esta Brigada Sirio Mela demuestra que ellos en su tercera edad son muy jóvenes porque lo son de corazón, siguen participando en espacios, pero además han logrado crear un encuentro de amigos, no solo de la tercera edad, sino también de nuevas generaciones para respetar, para amar y seguir nuestra música. ¿No es así, Pedrito? Así sucede. Y también pasa con la peña. Esa es la Brigada Sirio Mela, ese gran árbol que nos cobije y nos da sombra y que además agradece muchísimo contar con tu presencia. Como lo agradece, vayamos, tener un Pedrito como tú, un Pedrito Alarcón al que tanto queremos y una Brigada Sirio Mela que me va a regalar música, maestro, ¿qué usted cree? La mujer de Antonio, ¿cómo camina? La mujer de Antonio, de Miguel Matamoros, ese grande de la música. La Vecinita de Enfrente, buenamente se ha fijado, ¿cómo camina la gente? Cuando sale del mercado, la mujer de Antonio, camina, y cuando va al mercado, camina, por la madrugada, camina, cuando ve la gente, camina, y cuando ve la gente, camina, y en la televisión, camina, y la mujer de Antonio, camina, y cuando trae tomate, camina, y si trae la java, camina, y con sus zapatos, camina, y con las ajas en calle, camina, y la mujer de Antonio, camina. Y abuelos en TV, hoy se acerca a la Brigada Sirio Mela, siempre con la premisa del que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, porque esta brigada es un buen árbol, que cobija la cultura, a buenos amigos y amantes de la buena música, y que también quiere saludar a las personas que están implicadas. ¿A quién tú quieres saludar, Pedrito? A mi mamá. A mi papá, mi familia, a la mamá mía, a María, la tinta,. A la mamá, a la papá, a la familia y a todas las personas que te siguen en la Peña, el besito para todos, ¿verdad? Un besito bien grande. Muchísimas gracias, entonces, también a Pedrito por ese saludo, que yo sé que viene de corazón y que te agradecen tanto. Maestro, ¿qué usted le recomienda a esos adultos mayores que a veces en esta edad se quedan en casa, solos y que no aprovechan espacios como este? Bueno, yo le recomiendo a esos abuelos que se quedan encuevados, vamos a decirlo así, en su casa y no participan en actividades que se dan en la ciudad y en otros lugares, que se incorporen. Porque este que le está hablando tiene ocho décadas, ochenta y un años yo tengo. ¿Ochenta y un? Ochenta y un años. Y míreme, con una guitarra, cantando y moviéndome a todos los lugares donde me invitan y... ¿Dicen que como un cañón? Sí, como un cañón. ¿Cómo le dicen? Como un cañón. El matador del paseo. El matador del paseo. Bueno, ay, mi madre. Y le recomiendo que se incorporen, los que tengan afición al arte, que vengan y se interpreten, que interpreten lo que sepan. Si es música, música. Si es exclamación, exclamación. Cuento lo que tengan, que lo presenten al público, que le va a hacer muy bien al público y a ellos. Porque este que le está hablando, y vuelvo a repetir, tiene ochenta y uno. Y no sé cuándo voy a parar. No, nunca. Porque me dicen el matador del paseo. ¿Y a quién quieres saludar? Y otro me dicen el Caguairán también. ¿Sí? Y quiero saludar a través de este programa a los abuelos que son parte de esta brigada. Oígame, pues, un saludo para todos ellos, Gianni. ¿Qué tú le recomiendas entonces a esas personas que son más jóvenes y que a veces no saben aprovechar cuánto nos aportan los adultos mayores desde la experiencia, desde el conocimiento, la sabiduría? Es muy sencillo, hay que vivirlo, hay que palparlo, hay que compartir con ellos, hay que dedicarle tiempo, porque a veces los tenemos ahí y no sabemos cuántas cosas pueden hacer. Hay muchas personas, y estoy seguro que hay muchos abuelos que tienen muchas aptitudes para el arte en general, y quizás no sepan que hay espacios actualmente que están necesitando de ellos. Es bueno también que sepan que esta brigada tiene una característica fundamental, y es que todo el tiempo tienen las puertas abiertas para incluir todo tipo de personas que tengan aptitudes para la música, para la declamación, incluso para tocar instrumentos, para aprender percusión, muchas cosas. Y tenemos espacios fijos los domingos en la radio, tenemos espacios de ensayo jueves y viernes en la Casa de la Trova, en Cultura también estamos ahí. Se pueden acercar a nosotros y pueden incluirse sin ningún tipo de problema. Acá la única prueba que se hace es que no estén tristes, que es lo fundamental, que cuando llegan aquí, ya cuando pasen acá a escena con nosotros, hay una transformación general para ellos. Y se van a dar cuenta que es muy bueno, y creo que acá no hay mayor ego en todo Vayamo que este grupo de trovadores que está acá, porque ellos tienen una fuerza increíble. Y eso se lo transmiten a las generaciones, a mis generaciones, ¿no? Que a veces yo estoy un poco cansado y llamo a Gro y me dicen, no, 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 esto es 27 horas al día, vamos, venga. Y realmente te impulsa mucho a que tú tengas responsabilidad, a que tú tengas nivel de compromiso. Oiga, pero qué energía. Ya lo digo, es que las personas de la tercera edad tienen una energía cuando se lo proponen y realmente te llenan y te transforman la vida. Porque así me siento cada vez que me corresponde sentarme con los abuelos en este espacio. Yo me voy tan feliz, porque me voy renovada a casa. Gianni, saludos, estás al ser papá. Aprovecha y saluda a la familia también, que te acompañe a la música. A mis niños y a Marcos, que están por nacer ya. A mi suegra, a mi suegro, a mi mamá, que va a ver este programa también, que formó parte de mucho tiempo. Bueno, a toda mi familia y a todos los que están y van a ver este programa, les mando un saludo y una felicitación también. Y el deseo de que sigan activos en todo momento. Abuelos en TV siempre saluda y les felicita porque es que tú eres el protagonista de este espacio. Nosotros sencillamente llegamos para compartir historias y anécdotas. Y qué felicidad tener la posibilidad de hacerlos y de conocer más de cerca a esas personas que transitan por nuestras calles, que están en nuestros hogares y que a veces no sabemos valorar lo importante que son y cuánto pueden aportarnos en nuestra vida cotidiana. Y es que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y dígame usted, Matilde, ¿qué les recomienda a esos abuelos que todavía se quedan en casa, tristes y que no entienden cuánto ellos aportan a las nuevas generaciones? Nada, que hay que incorporarse porque la verdad es que los años duelen y pesan. Y yo lo siento a veces muy grandemente. Y cuando me siento así afligida digo, a cantar. Y les recomiendo que canten. Y por ejemplo, mira, nosotros tenemos un programa en la radio todos los domingos. Que a mí me gusta muchísimo. Lindísimo. Ahora empezamos a las nueve y cuarto de la mañana. Y la Pinel, que es el que nos atiende. Vaya, mejor no puede ser con nosotros. Como nos ayuda, pobrecito. Nos ayuda cantidad. Incluso nos están tirando fotos. Dicen que estamos saliendo por internet. Pero bueno, y por Facebook y todo eso. Pero aparte de eso, estamos recibiendo mensajes de felicitaciones. De Burkina Faso. De España. Que dicen que nos están escuchando. Oiga, que bueno. Por supuesto, como no van a escuchar la buena música. Esa con sabor a Cuba que hace la serie Homela. Saludos, felicitaciones. Saludos, felicitaciones. Todos, sí. ¿Y a quién quieres saludar? A ver. Bueno, hay un compañero aquí que se nos ha olvidado. Y que no podemos dejar de mencionarlo. Mira, el compañero Octavio Peña. Que es maravilloso. Tiene una voz lindísima. Es muy jocoso. Hace unas décimas maravillosas. Nos apoya mucho en la Peña de Pedro. Y en todas las peñas él nos apoya. Un beso grande, Octavio. Un abrazo. De todos nosotros. Así que, para adelante. Para que lo sepas. Díganme usted, Ana. Yo quiero saludar a mi hija Ana Beatriz. A mi familia. A Pedro y Irela. A Darío, que siempre viene a la Peña aquí. Besos para ellos. Besos entonces para todos. Para todos. Con este amor y este cariño. Y esta sombra. Y este confort que nos brinda la Brigada Sirio Mela. La misma que nos brindan las personas de la tercera edad. Que tienen mucha experiencia. Y mucho cariño por brindarnos. Yo me despido por esta ocasión. Siempre un placer. Que me permitas entrar en tu casa. Si me permites entrar en tu corazón. Pues muchísimo mejor entonces. Recuerda. Que en siete días nos volvemos a encontrar en este. Que es tu espacio. ¿Cuál? Abuelos TVV. Ahí. Un regalo musical. Hay gente que va a la masa y no tumba el coco. Y no tumba el coco. Pero ¿qué? Pero a la masa. Hay gente que va al camino y no deja huella Y no deja huella, pero que, pero va al camino Gracias por ver el video